... Una contribución al entendimiento es que tenemos que comenzar a hablar de esto, del Gualmapo, mejor Gualmapo, esa es la palabra. Esto es una bandera de una organización que promovió desde el Consejo de Todas las Tierras y que hoy día se llama la bandera Mapuche. Es una bandera que tiene una connotación política Mapuche, de nación Mapuche. Vivimos en un territorio, vivimos en un país llamado Chile, pero tenemos que hacer alianzas. Y fundamentalmente hoy en día las alianzas entre los campesinos, entre los pueblos originarios, entre la gente de las ciudades fundamentales. Gracias. 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 Gracias.